Muy buenas, gente. Volvemos con Plattecer y en esta ocasión estamos en Piratas de Cox. Noto que hay alguien por aquí. Bueno, Piratas de Cox. Estoy completando la ecología de esta zona. Según parece, estos o una parte corresponde aquí o todo corresponde al otro, a la otra isla, la isla chunga. No lo sé. En principio estoy detrás de este, ya que loco. Hay unos pocos y lo demás lo voy a ir comprobando. Esto es una campaña de obtención de ecología bastante regular que la desarrollo por zonas. Una vez al día, aproximadamente, vengo a una zona y le saco todo el conocimiento que puedo, si no puedo, todo. Las circunstancias de no poder se deben al horario. Digamos que tengo cosas que hacer o tengo que ausentarme, cualquier cosa por el estilo. Entonces se queda la ecología sin completar, pero si te dispongo el suficiente tiempo, termino sacando la ecología. En este escenario hay una misión que es parte de la colección de misiones de Corvario. Y es esta. Nos piden entregar 3000 bandanas. Depende del tiempo que le puedas invertir, 300 Corvarios. Es una misión diaria. Yo no la suelo hacer por el tiempo que conlleva. Ese tiempo lo puedo invertir en cualquier otra cosa y le saco bastante rendimiento. Pero es una misión conocida. Algunos jugadores la desarrollan, vienen, hacen kills, sacan 3000 bandanas, entregan 300 Corvarios. Yo voy por 37.000. 37.000 para la siguiente pieza. Bueno, pues en cuanto a la ecología, lo que estoy haciendo es ir en concreto a por los objetivos. Estos de aquí que los tengo localizados. En otra línea de asuntos, regularmente me comentan en el canal si he valorado trabajar otros formatos en cuanto a divulgación. Bueno, doy al parecer el perfil para otros formatos, misterio, historias, etc. Bueno, en principio, a mí ya me han llovido muchos palos a todos los efectos. Siempre, cuando digo que soy a prueba de balas, significa que a mí ya me llovió lo que me tenía que llover. Toda, cualquier nueva colección de palos no es más que un repaso de lo ya conocido. No hay novedad, no hay, llamémoslo, collejas nuevas, no conocidas. Entonces, eso al final me ha moldeado a que las cosas me importen muy poco. Si puedo, bien, si no, pues vale, ¿qué le voy a hacer? A ver, mucha gente tiene este principio de me importa poco, pero a veces es mentira y otras veces, pues, pasan esas cosas. La historia te moldea, tu propia historia. Mi historia es muy simple. Independientemente a todas las demás, wow, esto está duro. Es que no le saco ni el conocimiento o base, voy a tener que tirar de poti. No le saco ni el conocimiento base. Madre, qué desgracia. En Black Desert, yo terminé en divulgación de Black Desert porque empecé a desarrollar truques oceánicos. En esa fracción de tiempo dije, vale, vale, esta life skill es lenta hasta que la logre estabilizar. A ver, quiero matar a ese. Vale, a ver si se reinicia. Esta life skill es lenta y hasta que la logre estabilizar, voy a invertir esfuerzos en documentar más cuestiones en torno al juego. Y empecé una campaña nueva, ya tenía documentación y empecé una campaña nueva en la cual absorbía más datos si cabe. En un momento puntual se me ocurrió entrar en Discord, Discord abiertos, Discord bajo invitación o pedir acceso a Discord de clanes para charlar con la gente y absorber más información si cabe. En esa fracción de tiempo me topé con varios grupos muy interesados en torno al contenido oceánico. Otros no fueron muy, llamémoslo, bueno, fueron reticentes a tener invitados habitualmente. Entonces empezaron a crear salones privados. Ese rollo no me gustó, así que esos Discord los fui descartando en el tiempo. Es parte de la colección de lluvias. Te topas con gente extraña que no se sabe por qué motivo tiene un Discord. Si lo que quieren es tener una charla con su gente de confianza, es una cosa surreal, no tiene sentido. Pero bueno, ya sabemos, hay gente que tiene muchos problemas emocionales. Terminé en algunos discursos y estos me pedían información sobre truques porque estaban interesados en valorar el potencial de dichos truques. Así que dije, bueno, yo os cuento mi experiencia. Les contaba la experiencia. Los datos eran tan abrumadores, eran tan enormes en comparación con todo lo antes conocido en Black Desert. Porque los truques fueron un momento de reflexión en torno a Black Desert que me tilaron de mentiroso. Incluso, curiosamente, en esa misma fracción de tiempo, uno de los grupos considerables, uno de los discursos considerables en los que estuve más tiempo, había tenido casos de mitómanos. Mitómanos son personas que mienten, dicen que tienen tal historia y en realidad no tienen nada. Tuvimos una historia de un tipo que decía ser fulpen, pero que solo usaba ese PJ para ir a ceniza. Que mientras iba con los amigos, iba con otro PJ. Cuento de lobo. El caso fue que tenían esas historias recientes de mitómanos en clanes y me tildaron de mitómanos. Decían, no, hombre, no puede ser verdad que saques ese dinero en tema truques. Eso derivó después en, no es verdad que inviertas el tiempo que inviertes y no es verdad que tienes lo que dices tener, etc. Vamos, un mentiroso compulsivo que dice que tiene tal historia y en realidad no tiene nada. Claro, yo decía, bueno, estoy montando el tercero. Mentira, no tienes ni uno. Y claro, sacabas directo y los dejabas fatal. Eso al final desembocaba en que mucha gente se apartaba del Discord porque por bocazas, lo típico. Que dices, ¿cuánto pete tienes? Y dices, un ejemplo, 2.90. Y inmediatamente la primera reacción es, anda, no fastidies, va, farsante que eres. Coges inmediatamente, se lo muestras. Dice, eso es una captura, es un ejemplo. Estas cosas pasan así. Es una captura, tú sácame directo, sácame directo. Le sacas el directo, se lo enseñas en vivo. Entonces ya queda planchado, coge esa persona y por andar de soberbio y, vamos, y de negativo, termina marcadísimo. La gente lo ve y dice, joder, macho, que primero, o sea, documentate, no te calientes a la primera y no empieces a negarte con la gente. Y esa gente ya empezaba a asistir menos o hacía sus grupos privados en Discord, ya se apartaban de tu lado. También he tenido casos de subir todo el equipo a PEN, todo el equipo a PEN, y Datiscourse, pero varios, más de uno, y la gente flipando. Me decían, ¿qué equipo tienes? Yo voy full PEN de armadura y traje. Y decían, una mierda, no puede ser, es que yo llevo cientos de intentos y no lo consigo. Y te tildaban de mentiroso. Al acto se lo enseñabas, ¿cómo no? Claro, es que bajo una acusación espontánea, una respuesta tajante, se lo enseñas y quedan cuadrados diciendo, joder, ¿qué he hecho con mi vida? Este tipo va y lo hace como si nada. Claro, criterio creativo. Un criterio de construcción en el cual tú generas lo que tú necesitas. Que necesitas joyería, te la generas. Que luego te vale más el dinero para otra operación y coges y la vendes, coges y la vendes. Si vais a mi histórico, sabréis que yo tuve joyería TED y la vendí, cogí ahora y la estoy fabricando de nuevo. Y ese dinero se reinvierte y se llama dinero de inicio. Algo así como que necesitas 4.000 millones para probar una historia, no los tienes en ese momento y los sacas de algún sitio que los tengas. Joyería, equipo o residuales. Sea como sea, ahora estoy generando equipos TED otra vez para estas campañas de ecología. Porque hay algunos escenarios que van a necesitar un nivel de presión superior. El caso es que necesito más AP. A circunstancias de que si no es así, si no entro con unos APs concretos, el Time to Kill se me merma muchísimo y tengo que soltar mucho combo. Pero siendo ecología, pues me interesa que sea así, de leteo. Me interesa que sea así, borrado de PJ, o sea de NPC. Así que estoy creando nueva joyería y yo funciono de esa manera y no me parece complicado. Si es cierto que tiene su grado de dificultad, el pen lo veo muy muy chungo por el capital que pierdes. Así que casi que te fabricas un equipo en TED, lo utilizas el tiempo necesario. Cuando decidas que no lo vas a usar durante una fracción de tiempo porque vas a dedicar esfuerzos a otra actividad, coges y lo vendes, que es reciclaje. ¿Pierdes dinero en el tránsito? Sí, pero es que en caso contrario, para iniciar un proyecto nuevo vas a tener un dinero congelado. A mí no me gusta el freeze money. Vas a tener un dinero congelado y vas a tardar en generar el nuevo dinero para conseguir iniciar el nuevo proyecto. Entonces vamos a ir a entregar mil historias de estas porque es que este conocimiento de estos tipos es la leche. No tiene ni pies ni cabeza de que me cueste sacarlo. No tiene ni pies ni sacarlo. Es que mira, no sale. No sale y tengo los... Los tengo, están así asignados, el 5. No lo entiendo. Bueno. Pues vale, ¿qué le vamos a hacer? Otra opción que me queda es tirar de esto. Comprar esto. Puedo. Vamos a ver en qué quedamos. ¿Dónde está el cucú? ¿Dónde estás, cucú? Aquí. Lo deposito aquí directamente. Así va. Bien, teóricamente sacamos esto y este nuevo pajarraco tendrá obtención de conocimientos. Lo sacamos. No, bueno. Lo guardamos, lo ponemos en el 5. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Y 1, 2, 3, 4. Actívanme el 5. Ah, no puedo activar dos cucos a la vez. Ouch. Curioso. El grado 1. Esto puede ser. Sí, esto podría ser. Grado 1. Esto no me interesa, pero este sí me interesa. Vale, vamos a guardar este. Y vamos a coger. Che, che, che. Relájate. Vale. A ver, ¿por dónde íbamos? Por mascotas, aquí. Vamos a preparar esto. Y vamos a entregar las chapas. Hay que fusionar. Hay que coger el pajarraco. Este. Principal. Y vamos a meter... What? Este no me lo permite mezclar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque es uno de eventos. Los de eventos con los de eventos. Fuera entonces este. Y entonces tendría que ser uno de evento. Este. Grado 2. Buah, pues me la estoy jugando. Un grado 2. Pues no. Ah, no permite mezclarlo. Vale. Este no se puede utilizar. Entonces quiere decir que hay que coger otro de evento. Esta es experiencia de cocina. Pesca, alineamiento y penalización. Sería este con el pajarraco. Este. Grado 4 al 100%. Es lo máximo. Grado 4 es los 100%. O sea, no vale. No tengo mascotas. Bueno, no importa. Siempre está bien tener una mascota extra. Vamos a ir a vender. Como se iba diciendo. Cuando empecé en Black Desert. Me hacían preguntas. Me preguntaban sobre troques oceánicos. Poco a poco se fue solventando las dudas. En los grupos en curso. Pero luego empezó a entrar más jugadores. Y estos me preguntaban también más cuestiones. Entonces yo me vi con una campaña de repetición. Y dije, joder. Si voy a estar repitiendo lo mismo cada dos días. Todos los días. O una vez a la semana. O para esto tú sabes. Para esto sacó el canal. Que tengo un canal de biblioteca. Y empecé a subir vídeos. Yo no contaba con. Ni este crecimiento. Ni este nivel de interés. Ni con nada. Es cierto que por momentos me vine arriba. Y hablé. De muchos temas. Dispares. Porque bueno. Tenía el ímpetu. Tenía la voluntad. Y era constructivo. Y sirvió para. Para generar criterios de crecimiento. Que fueron muy valiosos. Para muchos jugadores. Beneficio en su conjunto. Lo cierto. Lo cierto es que antes del canal. Yo era un nómada. Antes de los truques. Era un nómada. Iba por ahí sin clan. Apenas tenía. Estaba en un clan. Pero el clan se desactivó. Y como el clan se desactivó. Se fue todo el mundo. Y quedé yo de conserje. Porque era de los oficiales. Entonces me quedé de conserje. Pero finalmente. Como ningún jugador regresó. Cogí y lo desactive. Dije. Nada. El clan está muerto. Y yo no voy a invertir tiempos. En reclutar jugadores. Porque ni sabes lo que te vas a encontrar. Ni tengo tiempo para gestionar grupos. ¿Cómo que llevo demasiado tiempo? ¿Estamos así? ¿Qué es lo que tengo yo? Bueno, bueno. Vamos a ver. ¿En qué quedamos? Ah, que no. Pues que no entregué las chapas. Porque estaba sobrecargado. Claro, claro, claro. Normal. Totalmente normal. El tema es que. De un tiempo a esta parte. Me topé con una conspiración. Crecí demasiado. Demasiado nivel de notoriedad. Demasiado interés. De los jugadores. Y eso trascendió. Al trascender. Llegó. Como no. A grandes divulgadores. Que estaban antes que yo. Y les digo. Y digo grandes. Porque. Son. Más grandes. Tienen más. Tienen canales más grandes. Tienen más público. Se les conoce. Pero. Ellos no han trascendido. Por así decirlo. No han hecho algo que sea. Extraordinariamente notable. Simplemente. Hacen su contenido. Es de utilidad para una. Una cantidad de público. Y ya está. Son. Jugadores esenciales. Del ecosistema de BlackTether. Pero en mi caso. No. Fue más complejo. Trascendió a mucho más. Todo esto lo voy a vender. Porque me está. Chupando peso. Sin necesidad. Y no voy a sacarle ningún beneficio. Si lo vendo. En el market. Esto puede que sí. Que le salga algún beneficio. Esto fue de un evento. Esto nos dejó vendidísimos. Había que farmearlo. Porque el evento dejó seco el market. Y fueron unas cuantas. Y esto también. Fueron unos cuantos. Unas cuantas capras. Que se dejaron de ganar. Pero claro. En aquel entonces. Estaba yo más puesto. En otros asuntos. Vamos a poner estas capras aquí. Capras, capras, capras. Pues yo no esperaba este nivel de crecimiento. Tuve demasiada notoriedad. Y me topé. Me faltan 2, 6, 9. Para el nivel 8. Vale. 2, 6, 9. Fácil. Tan fácil que hasta se compra. Ya lo compraré más tarde. No esperaba este nivel de crecimiento. Y este nivel de notoriedad. Entonces claro. Llegó a trascender demasiado. Y me topé con tipos que decían que no era justa a mi posición. No era justo destacar en ciertos contenidos. Mucho menos en trueques oceánicos. Porque claro. Ellos se vieron implicados porque su terreno creían que eran trueques oceánicos. Como ellos los desarrollaban, dijeron, no, no, no. Aquí los que sabemos somos nosotros. Este tipo no sabe nada. Lo está haciendo mal. Lo está haciendo como el culo. Lo quitamos de en medio. Son afines a otros divulgadores. O sea, están en los discords de otros divulgadores. Se les conoce. Porque técnicamente ellos tienen lo que denominamos sus divulgadores de confianza. La gente que para ellos es la que sabe. Luego están ellos en su disciplina. En la que ellos, pues, estos, mis detractores, vamos. Y luego están esas disciplinas en las que ellos creen que destacan. Que lo están haciendo como deben y toda la pesca. Claro, a medida que... Uf, por fin un conocimiento. Pero es el C. Catastrófico. Catastrófico. Vamos a liquidar uno más aquí. Es una catástrofe. Grado C, por favor. No se ugrade. No se ugrade. No se ugrade. Hay que borrarlo. Ese conocimiento me tiene... Llevo una hora solo con ese conocimiento. Se ha puesto bastante duro. Claro, mi plan era cambiar a otro escenario después de este. Pero, puf, se ha puesto como se ha puesto. El tema es este. Que los detractores, pues, me vi envuelto en esa conspiración. Y ellos obran y transmiten. Que no sé hacer mis trabas, mis cosas. Que no prospero. Que es una pérdida de tiempo como lo hago yo. Bla, bla, bla. Más si cabe. Cuando ellos se ponen a hablar sobre sistemática de truques. O estrategias. O, yo qué sé. Desarrollos de cualquier nivel. Rápidamente. Quedan no solo anticuados. Sino que quedan, llamémoslo en evidencia. Porque, evidentemente, existe ya una documentación previa. Estamos hablando de unos tipos. Que son trocadores de segunda generación. Yo soy de primera generación. Las generaciones son semestrales. Porque en tres meses se supone que como mínimo tendrías un carro. Como mínimo. Yo empecé. Fui de los pioneros. Empecé. Y tiempo después. En torno a abril, mayo. Por ahí. Empezaron los divulgadores de segunda generación. Y estos tipos. Como no se documentaron. Ellos cogieron. Se aprendieron el contenido. Empezaron a desarrollarlo. Y creían que eran el centro del universo. Creían que era el centro del universo. Empezaron a desarrollarlo. Se daban su propio criterio. Y creían que con ese criterio prosperaban. Entonces, claro. Aparece un tipo como yo. Que empieza a tener una autoridad. Que ya era conocido como trocador de primera generación. Y comienza a generar videos. Pues claramente quedan en evidencia. Esto es muy simple. Hay divulgadores de gran envergadura. Por ejemplo. Ian Pansy. Que tiene muchísimo. Es de habla inglesa. Tiene muchísimo público. Y habló de truques oceánicos. Y habló de 500 millones. Y habló de 500 millones. En una época. En la que había 1.800 millones en el océano. En abril de 2020. No. Mal. Fatal. Vas soltando eso al público. Y coño. Primero pisas el dato. Y pisas mi cosa. Y te cagas encima de mi contenido. Literalmente. Yo estoy reventado ya de contar. Es que ya no me gusta contar. Porque es que ya lo he contado tantas veces. De cuánto dinero hay en troques oceánicos. Que llamarte. Y la segunda con la que me dicen. Es. Pero no lo puedes coger todo. Sí. Claro que puedes cogerlo todo. A ver. Todo. Todo. No. Pero es que no debemos cogerlo todo. Porque entonces producimos un default. Pero mínimo 350 millones los puedes coger. Solo que te vas a provocar un default. Después de un tiempo. 320. 300 millones. Es totalmente viable. Y no te vas a provocar un default. El default es no tener material. Para hacer troques level 4. Eso pasa mucho. En los. Levels 3. Los jugadores le conocen como cuello de botella. Los levels 3. Pero claro. Eso ya. Se solucionó hace muchísimo tiempo. Meses. Diría que un año. Más de un año. Sí. Por ahí. Igual en más de un año. Se solucionó el problema. Los levels 3. Y ya no son un problema. Yo trabajé mucho. En ese. En ese aspecto. Como los jugadores me demandaban más vídeos. Cada vez fui más exacto. Cada vez me expandí más. En la información referente a troques oceánicos. Se sacaba cálculos y estrategias de todo tipo. Con la intención de generar crecimiento. Que va. Que la vamos. Que los jugadores entendiesen. Cómo funcionan los troques oceánicos. Y que cada uno valore. Qué es lo que necesita del formato. Unos necesitarán corvario. Otros necesitarán dinero. Otros transiquirán los carrax. Otros lo tendrán como una life skill. Complementaria. En la cual solamente harán una o dos rotaciones. Y complementarán 100. 200 millones. Lo juntan a su cuota de cocina imperial. Ya tienen 400 o 500. Y se conforman. Pero los trocadores que toman los troques oceánicos. Como una life skill principal. Tienen la oportunidad de desarrollar la life skill. A todo su esplendor. Y ese es el potencial que tienen los troques oceánicos. 600 o 700 millones. Sin makuto. Mil millones o más. Con makuto. Y luego está el tema del tiempo. Si te pones a hacer rotaciones concretas. Tardarás un tiempo. Y si te pones a hacer rotaciones de otro tipo. Tardarás más. O sea. Hay rutas largas. Y hay rutas pequeñas. Las rutas largas. Lo que te hacen es. Tener un nivel de almacenamiento previo. Muy superior. Llega un momento. Por ejemplo. Un mes. Un buen mes. Que dices. Mira. Tengo tanto. Que este mes entero. No recargo. No recargo. Y me paso todos los días. Cogiendo solo level 4 y level 5. Eso simplifica muchísimo. El tiempo de inversión. Porque vas a estar un mes. Prácticamente. Invirtiendo poco más de media hora. En cada rotación. Los truques oceánicos se dividen en dos fases. Que son. Recargas. Y beneficios. O sea. Truques mercantiles. Y recargas. Las recargas te llevan alrededor de. 30 minutos. 40. Y otro tanto. El capital. Lo que pasa es que lo hacemos al mismo tiempo. En cada ruta. Cada ruta tiene. Una parte de recarga. Y otra parte de capital. El tiempo que se invierte para realizar dichas rutas. Ya está estipulado. Son rutas cerradas. Y se llaman rutas de confianza. Si te sales de la ruta de confianza. No vas a hacer mis tiempos. Eso seguro. Si te sales de mis rutas. Vas a invertir más tiempo. Eso garantizado. Entonces bueno. Te vas topando con esos escenarios. Y todos son detractores. Detractores que te hacen pues. Mala prensa. Dicen. No. Este no sabe. Bueno. Pues que quieres que te diga. Más que la media tengo. Me basto y me sobro. Y no contento. Fabrico mis equipos. Algunos me dicen. No sabes nada del grindeo. Yo no quiero saber nada del grindeo. El grindeo tiene una génesis. En la que todavía no trabajo. Y es esta. Ecología. Después de conseguir el conocimiento. De este puñetero. Que duro. Eres la madre que te parió. Después de conseguir el conocimiento de este. Me cambio de zona. Y saco más ecología. Y cuando tenga el 20%. Iré por ahí con. La máxima prestación. Que se puede conseguir más ecología. Y se puede obtener. Con obtenciones superiores. Lo probaré. Pero eso como mínimo. Requerirá llegar al 20% de la ecología. Y funcionar de esa manera. Una vez que trabajas esto. La ecología. Ya luego. Trabajas. No en el grindeo. No, no. Trabajas en potenciar nivel. Te apuntas a las parties. Todos los días. Como una cuota diaria. Voy a estar una hora grindeando. Pero por experiencia. Me apunto a una buena party. Y todos los días. Le meto una o dos horas. Mismo horario. Mismo grupo. Mismo trabajo. Después de un tiempo. Incrementarás tu nivel. 63, 64, 65. Una disciplina de Kung Fu. Que te lleve el tiempo que te lleves. Un juego largo recorrido. Es normal. Y una vez que ya tienes la ecología. Y que tienes el nivel. Y que tienes el equipo. Estamos hablando de que tienes. Las máximas prestaciones por. Grado de obtención. Potencial para el Time to Kill. Y acceso al daño por el nivel. El acceso al daño. Es lo que va a hacer que tu equipo. Rinda más. O rinda menos. Una vez que tienes. Las condiciones necesarias. Para entrar en Spot. Entonces sí. Ahí es cuando vamos a empezar. A trabajar. Pues por ejemplo. El concepto de las. Rotaciones. ¿Cómo se llaman estas rotaciones? Olvide el nombre. Mmm. Bueno. Tienen un nombre. Ya hablaremos de ella. Son unas rotaciones. Muy completas. Muy concretas. Que lo que haces. Es calibrar. El PJ. Cuanto recorre tu personaje. Estas de tipo de rotaciones. Son para generar presión de Spot. Teóricamente. Funciona así. Lo que pasa. Es que tienes que cuadrar a tu PJ. Ya hablaremos de ello. Y ahí es cuando ya empezamos. A maximizar. Cuántas chapas saco ahora. Cuántas chapas voy a sacar. Oye. Yo estoy gastando este a gris. No se está activando aquí. Curioso. Mejor. Este lo quiero. Bueno. No me da conocimiento. Y luego está el tema de la cantidad de chapas. Cuántas chapas saco en una hora. Pues tengo que mejorar en estos puntos. O quizá es el combo. Quizá es mi movilidad. Hay algo que me puede perfeccionar. aumentar el ratio de kills para aumentar el ratio de chapas. Funciona así. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Hay uno aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Este conocimiento me está derrotando. Es uno de los más difíciles que he conocido jamás. Llego a saber. Que me iba a ser tan problemático. Y lo dejaba en el grado más alto que lo he conseguido hasta el momento. Que como no es el A+. Pero me mantuve en él alrededor de media hora haciendo kills. Y no hubo manera de upgradearlo de A+. A.S. Cuando pasa eso se llama atascado. Y para desatascarlo hay que borrarlo y volver a empezar. A partir de ahí he sacado un grado C y dos grados B. No los he querido upgradear. Pero se está resistiendo una barbaridad. Después de cada borrado aprender lo nuevo es muy tedioso. Muy difícil. Luego hay un jugador por aquí que me está complicando la situación. Porque los está haciendo kills. Vamos. Se está acabando él con ellos. Pero bueno. Tengo confianza de conseguirlo. Bueno. Mira. Grado A es una buena señal. Después del grado A viene el A+. O el S. En los subsiguientes tres kills tienes la posibilidad de que se gradee hasta grado S. El problema es que tengo un player por aquí que está haciendo justo. Ech, ch, 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 muere. Vale. Tengo un player que está aquí por aquí justo haciendo la rotación. Y me está liquidando una parte de las bajas. Aquí. Este. Nada. Bueno. Y hay otro allí. A ver si me lo... A ver si lo mato yo y no lo mata el player. Estás aquí. No. Lo mato el player. Maldita sea. Me cachis la mar. Los está matando. Bueno. Así que técnicamente yo me topé con una situación especial que es ganar grado de notoriedad sin reclamarlo, casualidad. Luego, claro, venía la gente y me desmentía. Y yo reforzaba. Yo les decía, no, no, no. Esto es así. Y ese refuerzo, algunos detractores lo han utilizado, pues, por ejemplo, como soberbia. Diciendo que me creo, pues, mejor o que las cosas hay que hacerlas como yo. No. Lo mío es un planteamiento. Y es muy simple. Si no me pongo en esa posición, pues, la gente va a decir cualquier cosa. Mi tómano o cualquier milonga que se les ocurra es mala prensa. Y si puedo atajar ofreciendo el dato verídico, pues, atajo. ¿Para qué voy a dejar que cuatro listos por ahí se monten una película negativa? Como que las cajas no dan dinero. Las cajas dan dinero si las generas como se tienen que generar. Las cajas se generan bajo el principio de la producción de madera. Si procesas madera desde lo básico, tienes un beneficio. Si procesas desde tabla, es que has invertido un capital. Vas a tener otro beneficio. Parte de todo el proyecto es tiempo. Mientras más maestría, más grande el montón de madera. Y mientras más grande el montón de madera, menos tiempo tardas en talar. Mientras menos tiempo tardas en talar un montón de madera, más montones de madera vas a talar porque tienes tiempo. Funciona, sí, es un principio muy básico. Lo que pasa es que requiere una disciplina constante de Kung Fu. Ir todos los días, dedicar un tiempo, talar, dejarlo y marchar. Chin pum. Entonces, claro, me he topado con este escenario de los detractores y de sus divulgadores de confianza, que son los que para ellos son los que saben, son los que tienen que crecer y los demás mierda pinchan un palo. Bueno, yo busco siempre nuevos divulgadores. Regularmente aparece algún aspirante, un nuevo divulgador. Empieza suave. 20, 50, 100 seguidores, 200. Empieza suave. Empieza a hablar, por ejemplo, de esto, de Black Desert o de cualquier otro conjunto de juegos. Y no nota mucho interés porque, claro, todo este terreno ya está bastante pillado. Lo que tienen que hacer es continuar lanzando contenidos para diseminar su canal. Y, bueno, tú los vas viendo que al menos tienen el ímpetu. No me veréis en esos canales, en sus chats, corrigiéndoles. No, 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 escúchame, esto es así, esto es así, no hay necesidad. Esa persona, si se pone en el plan de divulgación, debería documentarse. Hoy me vi uno sobre comercio. Y deberían documentarse para ser más, llamémoslo versátiles, más eficaces y más verídicos hacia su público, el que vayan captando. Aunque tienen grados de mejoría, también tienen ciertos criterios que vienen viciados de una visión muy temprana del juego. Una cosa que se solventa con la experiencia. Dios, no quiero borrar ese maldito conocimiento. La experiencia te da una visión del juego muy amplia. Entonces, ocurre, ocurre que yo tengo, vamos, yo llevo jugando a Black Desert, pues, deportivamente, dos años. Y de manera ya directa, vamos, que pongo mi empeño en progresar en la partida, pues, uno, el tiempo de trueques. Anteriormente, era deportivo. Iba, hacía cuatro cosas, lo dejaba estar y me marchaba a otro juego. Era deportivo, es totalmente lícito. La gente dice, joder, tres años para full pain, yo paso. No, 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 a ver, no es, no, es que cuando yo jugaba deportivo, yo me equipaba con lo que podía y luchaba donde podía. No tenía, no tenía intención de irme a escenarios más chungos, porque no había capacidad adquisitiva ni la voluntad de meter más esfuerzos del necesario. Si yo necesito una, un conocimiento, un caballo, o subir tan siquiera un nivel, o yo qué sé, buscar piedras por el mundo, es lícito. Bueno, sigue siendo juego, sigue siendo tu partida. Que luego te lo tomas más en serio y dices, quiero un caballo T9. Como me pasó a mí, que yo quería un caballo T9 tan siquiera. Claro, es un proyecto personal en el que tú solo juegas a ir a por el T9. Y juegas solo para eso, no juegas para enseñarle a nadie nada, ni para entrar en el spot más pasado de vueltas de Black Desert y darle una somanta de palos tanto a los bichos como a los PJs con los que te encuentras. No, son partidas deportivas. Tú entras a una cosa muy concreta. Así jugué durante mucho tiempo. El primer año, misiones, eventos y todas las movidas que me iba encontrando a lo largo del día. Yo empezaba a andar, me encontraba con historias y la desarrollaba, era partida. El segundo año me puse en serio con los T9 porque quería un T9, pero me topé con que me lo cambiaron. A mitad de transcurso cambiaron las condiciones, subieron el precio de las crons, bajaron la producción de cultivos, porque claro, producían mucha comida y dijeron, vamos a reducirlo. Pero también afectó al pienso, que era mi principal fuente para entrenar los T9. Claro, imaginaros, maestro 2 en cultivo. No lo volví a tocar más desde entonces. Me hizo un maestro 2 en aquel entonces, que ya fue mucho curro. Entonces dejé de jugar y me fui a destino. Y esa es la historia bien sabida. Tiempo después, volví y entonces empezaron los traques oceánicos. Y entonces ahí vi el dinero que daba y dije, guau, espera, espera, espera. Que con esto, sí que entonces, sí que remonto la partida y sí que me puedo marcar una partida competitiva. Una partida que pueda competir con el ecosistema de Top Tears de Black Desert. Y es lo que estoy consiguiendo, una partida competitiva. Ahora mismo, aunque esté con esta ecología, yo sigo fabricando cajas. Y eso es ahorro para comprar joyerías PEN. Y eso que se sostenga ahí en el tiempo que haga falta. En el transcurso, puedo hacer mis ahorros o puedo intentar vías alternativas de capitalización. Como puede ser grindeo con la ecología a tope. A ver qué llega primero. Si la joyería PEN o la ecología al 20%. A ver qué viene primero. O campañas de grindeo con los medios que yo tenga. O otra life skill. Eso funciona así. Entonces, claro, en general, me he topado con esta situación. Y yo crezco, todos los días crezco. Lo que pasa es que también decrezco. Significa que hay grupos y hay gente por ahí que habla mal. Y eso me genera un desacuerdo en el crecimiento. Crezco a la misma par que se me difama por estos detractores. Y no es que me moleste. Es normal. Esas cosas suelen ocurrir. Pero me gusta transmitir la historia. Para que la gente esté al día del lavado cerebral que les están haciendo. Porque el problema no es si mis datos son válidos o no lo son. El problema está en que se prima a unos divulgadores que se dice que son los que son. Pero el problema está en que el concepto básico de juego. El que utilizan estos tanto divulgadores como los que les apoyan. Viene basado en principios de juego que son lo que son. Grindear. Mejorar como puedas. Tira para adelante. Que viene siendo un sistema paralelo al que uso yo. No quiere decir ni que el mío sea bueno ni que el de ellos sea bueno. Es que son dos sistemas distintos. Ese es el criterio. Esa es la cuestión. Entonces, técnicamente se está molestando por molestar. Es que es una cosa de locos. Pensarlo fríamente. Puedo con este equipo. Puedo perfectamente ir a grindear. No hay problema. Y puedo potenciarlo. Por supuesto, porque tengo el dinero y tengo el margen de mejora. Esto es un tri. Esto ya no. Esto es un tri. Aquí tengo dos márgenes de mejora. Entonces, quiere decir que si yo voy. Y mejoro esas dos partes. Me vuelvo más competitivo todavía. Para acceder a spots. Me voy a esos spots. Me meto aquí un nivel más de PJ. Me voy a spots. Y empiezo a grindear. Puedo perfectamente. La cuestión es que sin esto, al 20%, no vale la pena. ¿Qué es esto? Mostrar conocimiento. Quiero esto. ¿Por qué se habrá desactivado? Sin eso, yo opino que no vale la pena. Tampoco quiere decir que esto sea la panacea. La ecología no está demostrado que sea la panacea. Lo cierto es que hay mucho conocimiento en ese menú. Y yo entiendo que el juego es ese menú. Más que ir a matar millones de criaturas a un spot, el juego es ese menú. Porque ese menú incluye topografías, misiones, títulos, aventuras, libros, conocimiento de criaturas, artículos, objetos. Tanto objetos que coges de la tierra como objetos que fabricas tú. Entonces, claro, no sabemos hasta qué punto ese menú tiene impacto. Teóricamente, el personaje está con amnesia. No sabemos si esta ecología le completa algo más. Y aquí, en este menú, nos falta algo. Claro, mirad esto. ¿Lo veis? Llega hasta aquí. Y las descripciones son bastante limitaditas. Después de tres turnos, aprobación aumentará en cinco durante tres turnos. ¿Veis? Cada título tiene un efecto secundario en el sistema de charlas. El conocimiento también sirve a modo de minijuego de tarjetas. Es como si hubiese un minijuego de cartas, el Gwen de The Witcher. Pues aquí lo mismo. Cuando tú vas a hablar con un PJ, hay una lista de conocimientos. La mayoría de ellos están en el video códex ya predeterminados porque la gente indagó. Dijo, mira, este personaje admite esta serie de conocimientos y entre estos conocimientos, las mejores tarjetas son tal. Y las plantas. Nivel de interés 40, aprobación 5 de 9, ecología de balenos, tal, cual, tal, tal. Y tenemos menús a reventar. Tenemos topografía de balenos, que aquí hay cuatro puntazos de energía. Este está hecho, no sé por qué. Aquí hay cuatro, entonces, claro, buscamos esto. Se puede obtener mediante afinidad con De Lucy. O sea, que hay que charlar con ella. Y esto se puede obtener con De Lucy. Y esto, Igor Bartali. Y esto, De Lucy también. Y esto, Duvain. Y esto, Crío. Entonces quiere decir que vamos a buscar PJs por el mundo para ampliar la ecología. ¿Tiene impacto? No sabemos lo que hace. No sabemos si es positivo o negativo o decorado. Lo que sí sabemos es que está ahí. Entonces, ya que está, lo desarrollamos. Voy a matar uno más. Y voy a tener que borrar el conocimiento otra vez. Tú, te mueres. Vale, vale, vale. Ya está. A borrar. Joder. Qué desgracia. Y nada, pues estos son mis días a días básicos. Algún día es mucho más duro. A otros días son más suaves. El día de hoy ha sido bastante suave. Ha sido una campaña de talar. Un poco de ecología. Truques oceánicos. Mover un par de PJs. Me hice las misiones diarias de la isla Enkil para ir reuniendo lágrimas del océano para el Quinto Carrack. Me quedan 15 días más aproximadamente. Y ya finalicé el Quinto Carrack y se acabó. Estoy también organizando almacenes porque se me acabó el Makuto. Y al acabarse el Makuto pierdo espacios, pierdo historias. Tengo que compactar materiales. Tengo que organizar los PJs en otros lugares. Varias historias. Días corrientes. Días tranquilos. Días en los que normalmente yo quiero sacar un vídeo sobre un tema, pero no tengo el tema. Entonces bajan los ritmos. A medida que surgen los temas, pues se traen nuevos temas. Me gusta charlar aquí a YouTube y traer siempre temas frescos. Los temas que refresquen lo que normalmente se escucha sobre el juego. Es muy fácil decir, bueno, la cocina se hace así, así, así. Y eso lo hace espléndidamente una gran variedad de jugadores de Black Desert. Ponerme yo a repetir exactamente esos principios, pues es simplemente sobrecargar de información. Quitarles el trabajo a una serie de jugadores sin necesidad. Unos jugadores que ya llevan tiempo en esta divulgación. Para yo remasterizar lo que ellos han dicho. Hasta cierto punto, si utilizase sus parámetros, sería robo de contenido. De contenido, se podría categorizar así. Claro está. Yo tengo mi propia línea de contenidos, que es teoría aplicada. Si desarrolla una teoría, se aplica la teoría y se muestra el resultado. Si al final no sirve, pues también se muestra como descartar esta opción. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las teorías que yo genero dan resultado. Ahora mismo, bueno, creo que esos cénicos ya lo veis. Las cajas ya las veis. Tengo cientos de cajas. Bueno, miles de cajas pendientes de entregar, que son miles de millones. Y eso dará, vamos, para equipamiento. Y ahora estoy con ecología. Para mostrar el rendimiento de qué se consigue cuando tienes la ecología a 20.000. O sea, perdón, al 20%. Y qué consigues cuando te pasas de ecología. Porque vamos a llegar hasta al menos los 10.000 puntos de ecología. Para ver si existe alguna diferencia notable. Puede incluso que sea inapreciable. Pero bueno, siempre que podamos ir a por ecología, se irá a por ecología. Y cuando no se pueda más, empezaremos a trabajar otras líneas. Por último, destacar. Soy persistente. Significa que no importa si los proyectos que empiezo este año no los puedo acabar en este mismo año. Y los acabo el año que viene. Soy persistente a prueba de balas. Y bastante... ¿Cómo deciros? ¿Cómo deciros? Indómito. Vamos. Soy duro. Las cosas no abandono. No las dejo a mitad. Así que... Si no puedo acabar este año, no pasa nada. Las acabaré el año que viene. Sea como sea, se verá el resultado. Más tarde o más temprano. Hay muchos jugadores en Black Desert que vienen de forma intermitente. Bueno, es totalmente lícito. Pueden venir de forma intermitente. Incluso hay divulgadores que por épocas bajan el ritmo de juego. De unos títulos en pro de otros. Así que bueno. En su línea. Lo vamos a dejar en este punto. Quedó un vídeo bastante largo. Bueno, estos vídeos son de charla. Para que la gente más o menos esté al día de las cosas. Cómo están en desarrollo. Que estén al tanto de cómo voy desarrollando la partida. Para que ellos vayan viendo cómo voy progresando. Es muy habitual. Estos vídeos antiguamente eran los que yo hacía. Cuando yo empecé, eran los que yo hacía. Era mi partida. Iba comentando ideas, conceptos. Iba desarrollando cuestiones. En un momento dado empezaron a pedirme ser más explícito. Y entonces empecé con la divulgación informativa de estrategias de juego. Pero de esos vídeos, que los hago bastante bien. Pues hay poquitos. Porque claro. Yo puedo dar los datos de cómo funciona una cosa. Y cómo se puede desarrollar una estrategia. Pero la gente siempre la termina modificando. Entonces al ser un contenido tan efímero. Pues lo dejo en lo más vital. Por ejemplo. Por ejemplo,